Música Mañana, 23 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de la caída en combate de los compañeros del PRT ERP en Monte Chingolo. Hace pocos días también se conmemoró la masacre de los compañeros montoneros efectuada por esbirros de la dictadura en Margarita Belén, en el Chaco. Dedicado a ellos, a todos ellos y a todos los compañeros caídos en combate en las salas de tortura por una Argentina justa, libre y soberana, una patria socialista, voy a cantar la milonga del combatiente, que dice así. Música La secuerda ya está pronta como potro sin manea, pa' lanzarse a la pelea, punteando en esta milonga, es la tierra que rezonga, y me dice no está solo, desde el trópico hasta el polo, han de volver del olvido, los combatientes caídos allá en el Monte Chingolo. Música Y con ellos cantan todos en Margarita Belén, los guerrilleros del bien, peleando codo con codo. Si con mi canto incomodo, a los ricachos rastreros, sepan que del matadero, de los compas apresados, salió un pájaro blindado, con pico y plumas de acero. Música Compañeros combatientes, hoy les canto esta milonga, es hora del meta y ponga, y acá no hay nadie inocente. Somos la estirpe valiente, de los abuelos alzados, pa' verse el cielo limpiado, de malandras y trampistas. Ustedes son las conquistas, de los cielos por asalto, y animan desde lo alto por la patria socialista. Música Gauchaje limpio y valiente, guerreros del RP, con los montos y la P, siguen su camino ardiente, los que ahora gritan presente, alzando el puño y la B, en las calles se los ven, con banderas renovadas, pero siempre en la patriada, cantan conmigo en la hora, de hacer parir las auroras, del que anda pata y sin nada. La patria está alzada y arde, de rabia y clama venganza, con facón, bolas y lanza, hará de fuego la tarde, volverán para quedarse, los masacrados de ayer, para hacer amanecer, a las conciencias dormidas, sobre el potro de la vida, los muertos han de volver.